La Hora de la Transformación Con el precioso mensaje de Dios, enseñando los más altos principios de moral y conducta. Una alerta espiritual contra la inmoralidad y los vicios que destruyen al hombre. Un mensaje para la felicidad y unidad de la familia, en la voz del predicador internacional, reverendo Rodolfo González Cruz. Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, una institución cristiana que realiza durante muchos años una ardua labor espiritual, educativa y social, alfabetizando, estableciendo centros educativos, enseñando la palabra de Dios a niños y adultos, trabajando en comunidades nativas, capacitando en labores manuales a personas rescatadas del vicio, distribuyendo literatura cristiana y orando por sanidad para los enfermos. Todo esto a través de cientos de congregaciones y difundiendo las verdades del Evangelio por medio de este programa en muchas emisoras radiales y canales de televisión en el Perú y el mundo entero. Multitudes de personas testifican que han sido bendecidas sintonizando este programa y los enfermos sanados dan gracias a Jesucristo. Miles de hogares que ahora son felices lo confirman. La hora de la transformación ha transformado muchas vidas. Deja que también te transforme a ti. ¿Cuál era el nombre de Jesús? Pero importante ver aquí que dice entonces en el verso 12. Entonces volvieron los discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos? ¿Cuántos eran los discípulos? ¿Cuántos eran los discípulos? No eran 12. Tampoco eran 11. Eran muchos. Eran cientos. Eran miles. Los apóstoles eran 11. Por eso aquí vamos a ver más adelante. Que ellos escogieron uno más pensando que lo que estaban haciendo ellos estaba bien. Pero estaba mal hecho. Ellos creyeron que podían ellos nombrar el que faltaba. La Biblia dice que otro ocupe su homispado. En la palabra profética. Así que vamos a echar suerte aquí. A ver a quién le toca. Hay que buscar a los que anduvieron con el Maestro. Con nosotros siempre. Y entre ellos vamos a echar suerte. A los más fieles. Y escogemos el número 2. Ellos pensaron que estaba bien hecho. Ellos eran la máxima autoridad. Y pensaron que así debía ser. Porque se usaban muchas formas de estas para elegir a alguien. Pero esa no era la forma de Dios. Las formas nuestras son las formas nuestras. Pero las formas de Dios son las formas de Dios. Y dice la palabra. Y la leemos también. El verso 15. En aquellos días. Pedro se levantó. En medio de los hermanos. Y los reunidos eran como ¿cuántos? No eran 12. No eran 11. ¿Verdad? Eran como 120. Y esto le digo. No eran 120. Los discípulos. Eso era los que quedaban allí reunidos. Habían muchos más. Pero como los días transcurrían. Muchos se fueron a sus casas. Tenían animalitos. Esposos, hijos que atender. Gloria a Dios. Y después de estar unos días orando. Se fueron yendo. Porque antes de eso. Dice que cuando. El Señor se fue arriba. Ellos obedecieron. Y se fueron a Jerusalén. El verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén. Desde el monte que se llama. Del Olivar. En el cual. El cual está cerca. De Jerusalén. Camino. De un día de reposo. ¿Saben lo que es? Un día de reposo. Camino de un día de reposo. Gloria a Dios. El día de reposo. Comienza. El viernes en la tarde. Y termina el sábado en la tarde. Para el pueblo judío. Bendito sea el Señor. Ese es el día de reposo. Entonces había que caminar todo un día. Con la noche. Gloria a Cristo. Ellos estaban un poquito lejos. Pero caminaron. Y llegaron a Jerusalén. Y entrados. Subieron al aposento alto. Donde moraba Pedro. Y Jacobo. Y Juan. Y Andrés. Y Felipe. Y Tomás. Y Bartolomé. Y Mateo. Y Jacobo. Hijo de Alfeo. Simón. El Celote. Y Judas. Hermano de Jacobo. Y todos estos. Estos mencionados. Perseveraban. Unánime. En oración y ruego. Con las mujeres. Que eran muchas. Aleluya. Con las mujeres. Y con María. ¿Qué María? Aquí sí está la madre de Jesús ahora. Y con María. La madre. De Jesús. Y con sus hermanos. No dice sus primos. No dice sus parientes. Los hermanos de Jesús. Que no querían participar de las reuniones. Y hasta votaron a Cristo de la casa. Porque les era molesto. Que Cristo le predicaba por la mañana. A media mañana. A media día. A media tarde. Así hay familiares. Que lo votan a uno de la casa. Está bueno ya. De tanto sermón ya. Venga a la iglesia a predicar allá. Venga a tus hermanos. Así le. Así le dijeron. Así le dijeron. Los hermanos de Jesús. Vete. Venga ya los tuyos chicos. Ya nos tienes locos aquí con el Evangelio. Y que predica el Evangelio. Y predica el Evangelio. Así. Dicen que hasta quisieron meter a Cristo. En una celda y encerrarlo. Y nos tildaron de locos. Por eso cuando uno se convierte de verdad. Tiene que hablar el Evangelio. A cuatro voces. Y a todo tiempo. Y la gente dice. Se volvió loco. Se volvió loca. No se volvió loco. No se volvió loca. Se convirtió en Cristo. Aleluya. Mientras que usted no sea un loco así. Usted no es cristiano. Usted no es cristiana. Tiene que decirle loco. Tiene que decirle loca. Porque cuando le dices loco. Es cuando está buena la cosa. Es cuando usted está lleno de Jesucristo. Está lleno del Espíritu Santo. Y le quiere predicar a todo el mundo. Pero con cordura. Predicar con cordura. Predicar con entendimiento. Predicar con poder. Predicar con autoridad. No faltando el respeto. Ni ofendiendo a nadie. Sino con sabiduría. No echándole las perlas a los chanchos. O a los cerdos. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Así dice Cristo. No le eches las perlas a los cerdos. Si te encuentras un hombre o una mujer. Que es como un cerdo. Y no quiere recibir la palabra. No le eches las perlas. Las perlas es la palabra de Dios. Si te encuentras con gente que no quiere. Y tú quieres hablarlo. Y te ofenden. Mira, 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 mira. Recoge tus perlitas. Y vete a otro lugar a llevar perlas. Dice Cristo. No sea que esos chanchos. Esos cerdos. Se vuelvan. Y os despedacen. Que ataquen con el puño. Con fierro. Con cuchillo. No, no. Si tú ves que alguien no quiere recibir. La palabra de Dios. Que es como perla. Déjalo. Búscate a otro. Que si la reciba. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Hermano. Poder en el nombre de Jesús. Grande es el Señor hermano. Grande, grande. Muy bueno. Muy misericordioso es nuestro Dios. Por eso le damos gloria a su nombre. Entonces leemos. Aleluya. Que estos discípulos. Las mujeres. Entre ellas María. La madre de Jesús. Los hermanos de Jesús. Y muchos otros más. Eran como 120. Si usted cuenta lo que dicen aquí. Nada más no hay 120. Pero cuando leemos más abajo. Que dice que Pedro. Aleluya. En aquellos días Pedro. Se levantó. En medio. De los hermanos. Y los reunidos. Eran. Como 120. En número. Ve. Así que no eran. Un grupito pequeño. Y no era solamente. Los discípulos. La familia de Jesús. Habían muchas mujeres. Y muchos hombres. El Espíritu Santo habló. Antes por boca de David. Acerca de Judas. Está mencionando a Judas. El traidor ahora. Que fue. Guía. De los que lo prendieron. A Jesús. Y era. Y era contado. Con nosotros. Y tenía parte. En este ministerio. Tenía. Parte. En este ministerio. Este pues. Este pues. Este Judas. Con el salario. De su iniquidad. De su traición. De su maldad. De su pecado. Que vendió a Cristo. Este. Pues. Con el salario. De su iniquidad. Adquirió un campo. Compró un terreno. Cayendo de cabeza. Se reventó. Por la mitad. Porque se ahorcó. Y todas sus entrañas. Se derramaron. Mira. Mire como. Parece que pasó todo aquello. De que Judas. Vendió a Cristo. Y que ella no. Y ahora. Aquí se describe. Lo que le siguió a Judas. Y todo lo que le sigue. A los traidores. Y a los perversos. Y a los que cometen iniquidad. Especialmente. En las cosas de Dios. Hermano. Como termina. Todo traidor. Todo el que hace maldad. Todo el que trata. De hacerle daño a Cristo. Ir contra Cristo. Ir contra uno. De aquellos que sirven al Señor. Todo aquel que se meta. Con un hijo de Dios. Dice la Biblia. Se mete con la niña. De los ojos. De Dios. Sea un policía. Un soldado. Sea un general. Sea el presidente. De la república. Sea el brujo. Sea el satanista. Sea quien sea. El empresario más grande. Que se disponga. Ir contra la iglesia. Se está metiendo. Con Dios. El político más grande. Que haya. Que se meta contra la iglesia. Se está metiendo con Dios. El ateo más grande. Que haya por ahí. Irredende. Que se meta con la iglesia. Que se meta con un cristiano. Se mete contra Dios. Y no saldrá bien. Terminará mal. Porque con Dios. Nadie. Puede. Al nombre de Cristo. Denle palmas. Denle gloria a Dios. Denle alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice. El verso. Diecinueve. Y fue notorio. Es decir. Fue conocido. A todo el mundo. Y fue notorio. A todos los habitantes. Oiga esto. Los habitantes de Jerusalén. No eran trescientos. Ni eran treinta mil. Ahí ya habían unos millones. En Jerusalén. Fue notorio. En todo Jerusalén. Que Judas. Había vendido al maestro. Hoy por ahí hay unos hijos del diablo. Tratando. De decir que. La Biblia. No es verdad. No es verdad. Y que Judas. No traicionó a Cristo. Y sacando un libro. Como de Judas. Mentirosos. Hijo del diablo. Todo Jerusalén. Supo. Que Judas. El que traicionó. Al divino maestro. Se ahorcó. Y se reventó. Y sus entrañas. Se desbotaron. Todas. Hacia afuera. Así le ocurrirá. A los traidores. Así le ocurrirá. A todos aquellos. Que hacen daño. Y se metan. Como un siervo de Dios. Llámese. Rodolfo González. O llámese. Juan Pérez. O llámese. Juanita. O llámese. O llámese. Como se llame. El que se meta. Con un verdadero. Siervo de Dios. Se mete con Dios. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Y los que hacen. Los que hacen rebeliones. No son siervos de Dios. Los que hacen rebeliones. Son del diablo. Los que no respetan. La autoridad. Puesta por Dios. En esta obra. Se meten con Dios. Y se buscan la guerra. Con Dios. Alabado sea Cristo. Están bajo maldición. Llámese. Como se llame. Y sea quien sea. Gloria al nombre de Cristo. Hermano. Poder en el nombre de Jesús. Judas. No se pudo escapar. Luego que hizo la operación. Fue a devolver la plata. Pero no se la recibieron. Porque los mismos sacerdotes. Sacerdotes judíos. Que habían hecho. Esta treta. Porque hay religiosos. Que son capaces. De hacer esto. Y cosas peores todavía. Y son religiosos. Y son mentirosos. Y son engañadores. Y son enemigos de la verdad. Son enemigos de la justicia. Son enemigos del verdadero evangelio. Y predican un evangelio diferente. A lo cual Pablo dice en Gálatas capítulo 1. Que son malditos. Esas religiones. Esas religiones. Están inventando cosas por ahí. Y tienen que tener cuidado. Con gente que se penetran por ahí. Disimuladamente. Para tratar de involucrarlos. Y llevarlos. Llevarlos al preencuentro. Y al encuentro. Dígale que usted tiene ya un encuentro con Cristo. Usted no necesita preencuentro. Ni encuentro en esa gente. El encuentro es con Cristo. A su nombre gloria. Y que tiene que ir al encuentro. Para que se quite las maldiciones de este niño. Es una doctrina diabólica hermano. Usted oiga eso. Ve al diablo hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Están acabando con la gente que no tienen doctrina. Con los que no tienen doctrina. Lo envuelven y lo arrastran. Y después lo llevan. En un estado regresivo mental. Hasta llegar a la infancia. Y todo eres maldito. Maldito y maldito. Cada día de tu vida. Y cada año. Te buscan las maldiciones. Los pecados. Los que no fue pecado. Pero que dicen que es pecado. Y eres maldito por esto. Y maldito. Hasta que la gente se revuelquen. Y se retuerzan diciendo. Soy maldito. Soy maldito. Soy maldito. Ay soy maldito. Maldito. Y algunos se quedan malditos. Porque hasta se vuelven locos hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cuando uno viene a Cristo. Y acepta a Cristo. Se encontró con Cristo. Cuando usted se encuentra con Cristo. ¿Sabe qué pasa? Se rompen todas las maldiciones. Tenga usted 20 años. Tenga 80. O tenga 160 años. Todos los años de maldición. Que usted llevó. Se acaban. Cuando usted se encuentra con Cristo. No tiene que ir a un preencuentro. Ni a un encuentro. Un verdadero encuentro con Cristo. Rompe las maldiciones. Acaba con todo un montón de males. Dolencias. Y enfermedades. Hay mucha gente que aceptan a Cristo. Pero no de corazón. Sino con la mano levantada. Y de labio. Pero su corazón no se lo han entregado a Cristo. Siguen apegados a cosas pecaminosas. Siguen con demonios adentro. Por eso es que tienen que buscar un sistema. A ver si con esa forma. Pueden poder lograr. Otra cosa hermano. Pero yo le aseguro. Porque es mi experiencia. El día que yo acepté a Cristo. Que levanté mi brazo. Todas las maldiciones que yo tenía. Arriba. Que tenía varias maldiciones. Todas se acabaron ahí mismo. Todas desaparecieron ahí mismo. Mi vida fue cambiada. Todas las maldiciones. Todas las maldiciones. No hay que hacer ningún lavado de cerebro. Ni cuestión regresiva en pensamiento. Y que usted comience a declarar. Todos los pormenores. Que usted sepa suyo. De su padre. De su madre. Y declarar todo un montón de cosas. Que no tiene que declarársela a nadie. Porque el que viene a Cristo. Cuando viene a Cristo. La sangre de Cristo dice. Nos limpia. De todo pecado. Y no nos dicen. Aleluya. Gloria a Dios. En ninguna parte. Ni Cristo. Ni los apóstoles. Le dijeron. Tienen que llevarlo. A un preencuentro. Y luego a un encuentro. Y hacerle la cuenta regresiva. Hasta llegar a la infancia. Y que vayan declarando todos los pecados. Uno por uno. Uno por uno. Eso es una mentira del diablo. Eso es una obra satánica. Eso viene de un origen. De una religión diabólica. De herejías. De herejías. Y cosas que son contrarias. A la ley de Dios. Por eso hay que conocer la Biblia. Por eso hay que venir a la iglesia. Hay quienes vienen a la iglesia. Una vez. Al año. O dos veces. Y no días completos. Sino un ratito. Y dicen. Ya cumplí con Dios. Ya. Ahora si soy cristiano. Y me voy para el cielo. Y siguen viviendo. Como los impíos. Y con los impíos. En el pecado. Y no quieren despojarse. Del pecado. Y de la maldad. Que toda la vida. Han vivido. Y quieren ser cristianos. Viviendo con el diablo. Y con los demonios. Eso no puede ser. Hay que nacer de nuevo. Al nombre de Cristo. Gloria. Al nombre de Cristo. Gloria. Alabado sea el Señor. Poder en el nombre de Jesús. Hermano. Padre bueno. Dios todopoderoso. Mira en este momento. Señor. Cada hombre. Cada mujer. Que cree en ti. Que recibe la palabra. Que quiere ser salvo. Salva. Sálvalos. Perdónalos. Libértalos. De toda maldición. Libértalos. De todo pecado. Que la sangre de Cristo. Tu Hijo ahora. Fluya. Por sus almas. Espíritu y cuerpo. Desintoxica. Santifica. Limpia. Revive Señor. Rescata Señor. Cada hombre. Cada mujer. Que sabe que están perdidos. Y quiere. Ser salvo ahora. Salgan los demonios. Salgan los espíritus. Inmundos. La sangre de Cristo. Limpie. Todo pecado. En el nombre de Jesús Padre. En el nombre de Jesús Padre. Trae salvación. A multitudes de hombres y mujeres. En el mundo entero. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Donde quiera que haya un hombre y una mujer. Quebrantados. Arrepentidos. Recibelo Padre. Recibelo Padre. Te lo suplico Padre. En el nombre de Jesús. Toca a los cuerpos enfermos ahora. Sana a todos cuerpos enfermos. Tanto aquí en el templo. Como allá en sus hogares. Te suplico Señor. Que salga ahora mismo. Toda enfermedad desaparezca. Sea por alguna bacteria. Algún parásito. Algún desgaste físico. Señor. Si es una obra demoníaca. Ordeno que salga ahora. Todo espíritu de enfermedad. Sea echado fuera ahora. En el nombre de Jesús. Declaro la palabra. De poder. De autoridad. Por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Salga ahora. Toda obra del diablo. Todo demonio. Toda enfermedad desaparezca. Todo vicio. Todo cautiverio. Desaparezca. En el nombre de Jesús. Donde quiera que haya alguien recibiendo. En las cárceles. En las prisiones. Hospitales. Clínicas. En sus casas. A través de la internet. La radio. La televisión. Toca. Toca Señor. Ahora toca a los que. Están creyendo. Los que están pidiendo sanidad. Los que están queriendo liberación. Padre. Tócalos. Tócalos. Padre. 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 Visitenos a nuestra sede central. En la avenida 28 de julio 1781. La Victoria. Y recuerde que este programa se transmite gracias a las oraciones y al aporte voluntario de los hermanos y amigos de este ministerio. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por ver el video